Ahora que te vas y estoy por fin soltero lo voy a celebrar Me he visto de guerrero, primero iré a cenar a punte camarero De entrantes me da igual, de postre quiero el mundo entero Te vas y te juro que no estoy tan mal, aunque quizás si digo la verdad Tendría que afrontar la triste evidencia y decir que nuestros cuerpos encajaban igual De dos piezas de Tetris lanzadas a lanzar entre millones de seres de toda la ciudad Pero es el momento de empezarte a olvidar Y quiero caminar sonriendo entre la gente Basta de llorar, de arreglar cuentas pendientes Lo hecho que hecho está, me merezco un amor sin estrenar Ahora que te vas y estoy por fin soltero me voy a concentrar Mejor me desconecto, me empeño en escalar el muro de tu Facebook No voy a estrellarme en el abismo de los telos Venga, ya está, hoy quemaré los bares, hoy voy a disparar Frases apitan que tengo que ligar para que te me pases Borrarte de mi mente con una chica puente Es el momento de empezarte a olvidar Y quiero caminar sonriendo entre la gente Basta de llorar, de arreglar cuentas pendientes Lo hecho, hecho está, me merezco un amor sin estrenar Ya me he dado cuenta de que el tiempo no para Y hay que subirse en marcha en el primer vagón Ya me he dado cuenta de que el tiempo no regresa al corazón Y hoy quiero caminar sonriendo entre la gente Basta de llorar, de arreglar cuentas pendientes Lo hecho, hecho está, me merezco un amor sin estrenar A ver fuerte, quiero caminar sonriendo entre la gente Basta de llorar, de arreglar cuentas pendientes Lo hecho, hecho está, me merezco un amor sin estrenar Sin estrenar, sin estrenar Sin estrenar Como cantáis, eh? Sí, cantáis Sí, cantáis Así que no